La izquierda insertará de lleno a Tabasco en el desarrollo regional y nacional, Arturo Núñez. Emiliano Zapata, Tabasco, 5 de junio. Lo que por ineptitud y corrupción no ha podido lograr en 83 años el partido en el poder, nosotros lo haremos, aseveró Arturo Núñez Jiménez, quien afirmó que la izquierda insertará de lleno a Tabasco en el desarrollo regional y nacional, a través del proyecto de conexión multimodal del Istmo de Tehuantepec que vincule comercialmente el Pacífico con el Atlántico. La construcción de una refinería en dos bocas y expansión de la industria petroquímica, así como la ampliación de la infraestructura de comunicaciones y transportes hacia Centroamérica para estimular el comercio internacional. Al encabezar el Foro Ciudadano Federalismo, Desarrollo Regional y Municipio Libre, el candidato de la izquierda tabasqueña aseveró que su gobierno apoyará una mayor integración económica, turística, científica y cultural de Tabasco con Centroamérica y estrechará relaciones institucionales para atender los problemas concernientes al manejo de los recursos hidrológicos compartidos, restaurar el medio ambiente, brindar protección a los transmigrantes ilegales y asegurar la frontera sur. Arturo Núñez hizo énfasis en que se fomentará la participación ciudadana directa para la toma de decisiones municipales y el control del gobierno, mediante la incorporación al marco jurídico correspondiente del cabildo abierto, el plebiscito, la propuesta ciudadana, el presupuesto participativo, la auditoría social, la pregunta ciudadana y la revocación del mandato por voto popular. El abanderado de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco integrada por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano también dijo que se coordinarán las acciones estatales y municipales en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública para devolverle la tranquilidad a los tabasqueños respecto de la salvaguarda de su integridad personal y patrimonial. Para tal efecto se apoyará al municipio en el cumplimiento de sus obligaciones y en la consecución de recursos, añadió. Tras afirmar que también se apoyará la siembra de un millón de árboles maderables y el otorgamiento de concesiones para la creación de bancos regionales por ramas productivas, Arturo Núñez aseguró que impulsará la práctica de un federalismo basado en los principios de cooperación, coordinación, subsidiariedad y corresponsabilidad que tendría como una de sus manifestaciones la gestión por el gobierno del estado de funciones delegadas por la federación.